Buenos días, gracias. Vamos a sentarnos. Esta mañana estoy asumiendo un compromiso muy grande porque a diferencia de otras campañas hoy no son compromisos políticos los que estoy haciendo porque estoy con la comunidad hoy es un compromiso social es un compromiso moral de ver a mujeres íntegras a hombres íntegros trabajadores como el señor Felipe Madera que tiene solvencia económica propia el que cree que está conmigo por dinero tiene pobre criterio porque Felipe Madera está aquí por convicción y lo mismo yo le agradezco tanto a Toñita Alvarado esta decisión que tomó porque no cualquiera deja la comodidad de un cargo público no cualquiera se arroja a una aventura de un cambio como ella lo hizo y lo hizo de una manera valiente y yo fui y platiqué con sus hijos platiqué con su familia y sentir el compromiso de que ella es la cabeza de la familia y que está tomando esta decisión y haciéndola de frente no lo dice pero soportando amenazas soportando llamadas de insultos de parte del delegado de la presa soportando amenazas de agentes del gobierno directas hacia su persona entonces lo que está pasando esta mañana va más allá del electoral para mí lo que Madrina está haciendo el día de hoy la coordinadora de gestión social de presidencia de ahí del municipio renunciar a ese cargo a esa comodidad para venirse a sumar un proyecto porque ella quiere más no para ella para el Rojo Gómez y yo le di mi palabra que el Rojo Gómez lo vamos a transformar como transformamos Rinconada como transformamos las torres como transformamos cientos de colonias mientras fui funcionario y lo que tú estás haciendo el día de hoy me compromete como persona ahorita venía yo en el camino platicando con mi esposa y le dije siento diferente esta suma a otras sumas que he tenido en el pasado han sido más políticas más mediáticas la gente que está aquí conmigo es gente de trabajo la gente que está aquí conmigo es gente de lucha me costó mucho convencer a muchas de ellas porque son gente verdaderamente comprometidas con la comunidad y para mí es un gran compromiso y al mismo tiempo un orgullo encabezar un equipo de mujeres libres como las que estoy encabezando el día de hoy y de hombres libres también son ustedes pioneras de un cambio grande que vamos a hacer ahí en la zona este toda mi capacidad personal toda mi capacidad política toda la fuerza que su servidor pueda representar no solo en la diputación en mi partido en el gobierno de Baja California lo voy a poner a disposición de la gente antes luchaba por una carrera política hoy estoy luchando por causas sociales entré siendo una persona en la campaña y ahorita soy otra persona por lo que estoy viendo por lo que estoy sintiendo no estoy caminando en las colonias como un zombie estoy viendo estoy sintiendo estoy tocando lo que está pasando ahí y lo que está pasando es de que mi distrito está en el total abandono y así lo puede ver la gente que me lo dice todos los días lámparas apagadas parques olvidados sin seguridad pública en las colonias policías atracando en vez de defendiendo de nueva cuenta la inseguridad en la calle ¿por qué? porque los funcionarios están en campaña no están haciendo gobierno para la gente y lo veo y yo quiero ser un representante popular no solo en el congreso también en la calle también dando la cara ante la población también tocándole la puerta al alcalde con todo respeto para poder llevar sus necesidades porque a ti no te abren la puerta no yo quiero que el delegado de la presa saque las manos de la elección y se ponga a trabajar porque tiene su delegación tirada y lo está diciendo un exalcalde que sabe lo que tiene un delegado que hacer y que no está haciendo si no le alcanza a su candidata a su partido que no use el gobierno para estar apoyando a la población y por otro lado decirles yo soy hombre de palabra yo soy hombre de resultados el compromiso más grande que yo tengo es regresar a tu colonia contigo a respaldarte en lo dicho porque es tu prestigio el que me está prestigiando en la calle es tu credibilidad la que me está dando credibilidad en la calle y yo lo voy a respaldar yo le agradezco aquí al presidente de mi partido que me esté acompañando esta es una mañana muy importante como bien dice Toñita no no somos ni los únicos ni los últimos ustedes saben de cuánta gente estamos hablando es un movimiento social grande el que se está dando en el cuarto distrito y yo estoy seguro que con estas adhesiones más lo que ya la población del distrito nos está dando yo estoy seguro que vamos a ganar con el favor de Dios y el apoyo de ustedes yo estoy seguro que vamos a ganar y esta no es para que gane únicamente su servidor sino que ganemos todos Magda gracias también renunciaste al gobierno municipal para venirte a sumar hoy estás más morenita que antes gracias porque toda tu experiencia toda tu tu fuerza la estás poniendo aquí al proyecto y yo no te voy a defraudar ni a ti ni a la gente que cree en ti voy a tener tres años para demostrarles que tú no te equivocaste a tu familia también ese es el propósito que tengo está tan abandonado el distrito que va a ser fácil destacar allá solo basta con cumplir solo basta con cumplir entonces muchas gracias por por esta oportunidad yo me siento con mucha fuerza en el cierre hoy si lo puedo decir todo apunta que vamos a ser los ganadores de la elección este 7 de junio pero no hay que bajar la guardia no hay que bajar la guardia sin triunfalismos pero con mucha confianza de que allá afuera nos están esperando muchas gracias muchas gracias gracias